Buenos días. En el año 2011, el analista conservador norteamericano Jeremy Rabkin pretendía pronunciar la muerte de la jurisprudencia Pinochet escribiendo que no ha habido ningún segundo caso Pinochet, ningún ex jefe de Estado, de hecho ningún alto funcionario ha sido juzgado por el Tribunal Nacional de otro país en base a la teoría de la jurisdicción universal lanzado en el caso Pinochet. Bueno, como ha dicho el juez Garzón, el año que viene, si no hay sorpresa, vamos a demostrar que estaba equivocado y en el lugar menos esperado en África. Hissen Habre, el expresidente de Chad, va a ser juzgado por un tribunal especial senegalés en base a la jurisdicción universal y eso gracias a la determinación y la tenacidad de las víctimas. Y como tú has dicho, el caso Hissen Habre se deduce del caso Pinochet. Cuando la Cámara de los Lores británicos falló en contra de la inmunidad de Pinochet, yo era el director del equipo legal de Human Rights Watch en la Cámara de los Lores y yo dije que la decisión fue una llamada de alerta para los tiranos del mundo. Pero en realidad la consecuencia más importante de esa decisión fue que sembró una esperanza en las víctimas, en los grupos de derechos humanos a través del mundo que ellos también podían llevar a juicio en el extranjero a sus torturadores. Y en este momento de efervescencia en el mundo de derechos humanos, por el caso Pinochet, nos llovió pedidos de todos los continentes para, tenemos nuestro Pinochet, tenemos tal dictador, tal dictador. Y fue así que la presidenta de la Asociación de Derechos Humanos del Chad pidió a Human Rights Watch que ayudara a las víctimas chadianas a llevar a juicio a Hissen Havre en su exilio en Senegal. Yo voy a explicar el caso con un PowerPoint, porque imagino que la mayoría de ustedes no saben ni dónde está el Chad. Yo tampoco casi no lo sabía antes. Entonces vamos, vamos ahí si funciona. Funciona. Bueno, Hissen Havre era el presidente del Chad de los 82 a 90. Y él fue justamente llevado al poder por los Estados Unidos. Se ven ahí en la mapa que el Chad, que es uno de los países más pobres del mundo, en medio de, un país enclavado en medio de África, está fronterizo con Libia. Y al subir al poder Ronald Reagan en el 82, el Muammar Gaddafi estaba haciendo una unión con el presidente de Chad. Y para Ronald Reagan, Gaddafi era el enemigo del Medio Oriente. Y veía en Chad la posibilidad de atacar por su punto más débil a Gaddafi. Y veían a Hissen Havre, que era en ese entonces un señor de guerra, como un instrumento para enfrentar con Gaddafi. Y así los Estados Unidos, la primera operación secreta, clandestina de Ronald Reagan, antes de la contra en Nicaragua, antes de Jonas Savinbi en Angola, era ayudar a Hissen Havre a tomar el poder en el Chad. Y durante ocho años, con la ayuda de Estados Unidos y Francia, Hissen Havre venció a Libia, expulsó a Libia fuera de su territorio, pero al mismo tiempo, convirtió su país en un gran cárcel. Y según una comisión de verdad, su régimen fue responsable de 40 mil muertos y de tortura sistemática. Y cuando Hissen Havre fue derogado por su ex jefe militar, Idris Deby, que es el actual presidente de Chad, él se refugió en Senegal. Aquí son unos diseños de tortura hechos por un antiguo prisionero. Esos diseños figuraron en el informe de la Comisión de la Verdad. Aquí se ven varias manifestaciones. Se dice comúnmente que no había ni un Chadiano, ni una familia Chadiana que no fue tocada por la represión que se ejercía, sobre todo por medio de una policía secreta, una policía política, no secreta, política, la DDS, la Dirección de la Documentación y de la Securité. Entonces, a raíz, justamente, cuando yo estaba en Londres, nos contactó la presidenta de la Asociación Chadiana de Derechos Humanos, pidiéndonos si podíamos ayudar a las víctimas Chadianas a organizar un juicio contra Hissen Havre en su refugio en Senegal. Y, como sabéis, el Senegal es el país africano que más tratados ha ratificado. Fue el primer país en ratificar el Estatuto de Roma, ha ratificado la Convención contra la Tortura. Y nosotros, en ese entonces, pensábamos justamente intentar que esa jurisdicción universal lanzada desde España, que si países africanos, sudamericanos, también podían lanzarse en la jurisdicción universal, eso sí podía ser una cosa realmente universal. Entonces, nosotros organizamos una coalición de las víctimas Chadianas, las ONGs Chadianas, con abogados y ONGs senegaleses, y ayudamos a las víctimas Chadianas a desplazarse hacia Senegal y interponer una demanda en nombre de la Convención contra la Tortura. Y justamente, grande fue en realidad nuestra sorpresa cuando un juez senegalés acudió a la demanda y en nombre de la Convención contra la Tortura, inculpó Hissen Havre. Ahí se ve la distancia entre Chad y Senegal. En realidad, es más fácil llegar a Senegal desde España que desde el Chad, que no hay vuelo directo, hay que pasar o por Etiopía o por cuatro escalas. Y las víctimas Chadianas, entonces, hicieron la demanda y el juez senegalés inculpó Hissen Havre por complicidad de torturas, crímenes de ley de humanidad y actos de barbaridad, como dicen en el Código Penal senegalés. Bueno, ahí hubo una lección en Senegal. Hay que añadir que Hissen Havre, antes de salir de Senegal, se llevó con él todo el contenido del tesoro de Chad. Entonces, comenzó a repartir esos millones. Bueno, no voy a contar para no tener problemas legales, pero digamos que creó una red de protección y de apoyo entre sectores muy influyentes de la sociedad senegalés. Y con el nuevo presidente, Abdoulaye Wad, tuvimos problemas, hubo interferencia en el poder judicial. El juez que había inculpado a Hissen Havre y a quien se llamaba el garzón senegalés, fue, como el garzón español, fue demitido de su puesto y la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Senegal dijeron que, a pesar de las exigencias de la Convención contra la Tortura, que el Código Penal Senegalés, el Código de Procedimiento Penal Senegalés no acudía a la idea de la extraterritorialidad. Y por lo tanto, acabaron con la demanda contra Hissen Havre. Bueno, nosotros, eso fue en 2000, en 2001. Pero, bueno, no nos dejamos vencidos. En aquel momento también hubo un hallazgo muy importante. Descubrimos totalmente, por casualidad, los archivos de la DDS. Hay decenas de miles de documentos dejados, abandonados de esa policía política que, en su detalle, constituyen una hoja de ruta de cómo Hissen Havre organizó la represión del pueblo de Chad. Y ahí tenemos certificados de fallecimiento, tenemos listos de prisioneros. Y todos esos documentos ahora se encuentran en CD-ROMs, bueno, entre otras cosas, en manos de la justicia. Y uno de los primeros documentos que encontramos era un relatorio sobre varios de los torturadores más temidos de Chad que fueron entrenados en Estados Unidos. No digo sobre formas de tortura, pero fueron ahí entrenados. Y en esos documentos se constan los nombres de 1.208 personas asesinadas o fallecidas, detenidas, y más de 12.000 víctimas. Entonces, con ese cuerpo de pruebas podíamos convencer a otros países. Y voy a explicar que cuando las jurisdicciones senegalesas acabaron con el juicio, las víctimas venimos a buscar justicia. Venimos aquí en España y Juan Garcés, que me imagino que está aquí, nos dijo, mira, hombre, no hundes el barco, busca otro país. Y ahí buscamos justamente, en aquel momento había dos países europeos que no exigían la presencia del imputado. Era España y Bélgica. Entonces, fuimos a Bélgica y las víctimas pusieron una demanda en Bélgica. El juez belga acudió a las peticiones y la Bélgica instruyó el caso durante cuatro años con Misiones en Chad. Bueno, como se ha contado ayer, a un momento dado Donald Rumsfeld llegó a Bélgica después de demandas contra Estados Unidos. Donald Rumsfeld llegó a Bélgica, explicó que si los responsables de la OTAN no podían pasar por Bélgica sin temer a ser demandado en la justicia, pues se iba a deslocalizar la sede de la OTAN a otro país. Y ahí colapsó en unas semanas, como aquí, colapsó en unas semanas la ley de competencia universal en Bélgica. Pero había, durante la campaña para defender la ley belga, las víctimas chadianas hicieron muchos viajes hacia Bélgica. Y ahí sentaban las víctimas con el primer ministro, con la ministra de Asuntos Exteriores, con la ministra de Justicia. Y le convencieron que salvaron el caso Chad. Y cuando se derrumbó la ley belga de competencia universal, había un consenso para salvar el caso de Hissen-Harvey. Y así hubieron unas disposiciones transitorias que permitieron que el caso Harvey siguiera adelante. Y en 2005, después de cuatro años de investigación, la Bélgica pidió la extradición de Hissen-Harvey al Chad. También en ese momento, las víctimas acudieron al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que pidió a Senegal que no dejara escapar a Hissen-Harvey y que no lo dejara salir del país, salvo en caso de una demanda de extradición. Y entonces, cuando Bélgica pidió la extradición a Senegal, Senegal se la negó. Pidió a la Unión Africana su consejo. La Unión Africana creó un comité de ilustres juristas africanas para ver las alternativas. La Unión Africana pidió a Senegal juzgar a Hissen-Harvey en Senegal. Senegal aceptó, pero retrasó, retrasó, retrasó. La Unión Africana cambió su ley para permitir, para subsanar la lacuna que se había detectado. Y las víctimas hicieron, hicimos otra petición en las cortes senegaleses. Ahí pasó tiempo, pasó más años Senegal pidiendo 100 millones de euros a la comunidad internacional. Finalmente, la Bélgica estaba harto de esperar. Había un consenso político en Bélgica a favor del caso y Bélgica tuvo el coraje de llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia de la AJA. Y como saben ustedes, la Corte Internacional de Justicia, en un caso que citó el juez Garzón ayer, ratificó el principio audedere adjudicare, que el Senegal tenía la obligación vinculante jurídica o de extraditar a Hissen-Harvey o de juzgarlo en el Senegal. Y ese fallo de la Corte fue acogido por el nuevo presidente de Senegal, Macky Sall, que afirmó su compromiso de juzgar Hissen-Harvey en el Senegal. Y con la Unión Africana crearon salas africanas extraordinarias, les chambres africanas extraordinarias. Y ahí dentro del sistema jurídico senegalés para perseguir al o los principales responsables de crímenes internacionales cometidos en Chad. Y esos con jueces senegaleses, pero con presidente del tribunal y presidente del tribunal de apelaciones nombradas por la Unión Africana. Y ya ese corte está funcionando. Los jueces ya han realizado tres comisiones rogatorias internacionales en el Chad. Ahí se ven unas fotos de las víctimas esperando dar sus testimonios ante los jueces. Y las víctimas van a poder participar como parte civil con su equipo de abogados, presentar pruebas, presentar testimonios, etc. Las audiencias serán grabadas y filmadas. Y los dos gobiernos aceptaron la idea de transmitir el juicio en streaming y para el pueblo chadiano. También, bueno, voy a pasar a ese capítulo. Entonces, el proceso está previsto en Senegal para mayo de 2015. Entonces, sería en África, Le Monde llamó el proceso, el caso Harbert, como un turno por la justicia en África, un punto de no retorno para la justicia en África. Y sería, como ustedes saben, hay mucha disputa entre los países africanos y la Corte Penal Internacional. Eso podría ser un caso paradigmático para ver que en África también se puede juzgar a crímenes cometidos en África. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Red. Para Red de Brody, diríamos muy telegráficamente qué pasa con los responsables de países como Francia y Estados Unidos que protegieron al dictador, por qué Bélgica y no España, cuál es la forma de participación o si se garantiza la participación de las víctimas en el proceso y el derecho a la reparación. Y también, partiendo de lo que un autor senegalés, Sidiki Cava, abogado senegalés y autor de un libro, La Justición Universal, en cuestión planteaba de que si era una justicia desde los países de primer nivel o colonialistas respecto de aquellos otros que estaban de alguna forma por debajo, y por qué la inmunidad de la que goza Estados Unidos. Y finalmente, pues una reflexión sobre uno de los mapas que nuestros amigos saharauis han detectado que yo no he visto porque estaba de espaldas y la televisión no funcionaba, pero creo que merece también la pena. Bueno, la cuestión sobre... ¿Me escuchan? Sí. No, sobre la complicidad. Es una idea muy desarrollada en el derecho internacional. Charles Taylor, por ejemplo, fue condenado por el Tribunal Especial de Sierra León, presidente de Liberia, que nunca había pisado el territorio de Liberia, de Sierra León. Él fue condenado por haber ayudado a la rebelión sierra leonez de cometer abusos. Entonces, esa jurisprudencia se puede aplicar. Tú evocaste ayer el caso de Henry Kissinger. Bueno, Henry Kissinger, pongamos Timor Oriental. Henry Kissinger da luz verde a Indonesia para invadir. Al momento de matar a cientos de miliares de personas en Timor, Henry Kissinger le da más ayuda militar. Esconde al pueblo americano las matanzas, pero... es que no... No, no, ahí está, ahí está. Ok. Entonces, bueno, no voy a retomar todo, pero Henry Kissinger en Timor Oriental da luz verde a la invasión. Sabe que están matando a cientos de miliares de personas. Esconde ese hecho y organiza más ayuda. La idea de complicidad, si una persona está haciendo una matanza y viene a mi almacén y me pide más balas y yo le doy las balas, es un principio muy fundamental de la complicidad que se puede aplicar también a quien da armamento a Siria sabiendo que se va a utilizar. Pero hay que personificarlo. No es el mismo decir ustedes apoyaron políticamente a un dictador que decir ustedes participaron directamente en sus crímenes. ¿Por qué Bélgica y no España? En el caso de Harry, por los lazgos de lengua sobre todo. Cuando consultamos a Juan Garcés me dice mira Chad y España no tiene y estábamos muy conscientes en el caso Pinochet que la jurisdicción universal depende de la movilización de la voluntad política. Y el caso Pinochet fue posible porque aquí en España había un apoyo político del pueblo español a la acción de la justicia española y que cada vez que el gobierno de PP de entonces quería cortar tu vínculo con los Lores pues Ernesto de Kaiser escribía una cosa en el país y había una reacción y también fue posible porque en aquel momento ya no era Margaret Thatcher sino Tony Blair. Entonces yo creo que para que la jurisdicción universal sea efectiva o sea juzgar en otro país crímenes cometidos en un país hay que haber un apoyo político que lo permite y ese apoyo porque va a haber momentos difíciles como han habido aquí en España. Siddiqui Cava que se citó es ahora ministro de justicia de Senegal el antiguo presidente de la FID es ahora ministro de justicia que hay una determinación política en el Senegal por parte del presidente primer ministro y ministro de justicia ese caso tiene un apoyo político muy importante. La forma de participación de las víctimas es la forma normal en un tribunal de inspiración francesa o sea las víctimas participan igual el procurador la defensa y las víctimas y se piensa y hay bueno y Senabry no tiene suficientemente dinero tal vez bueno ya se han embargado sus bienes ya se ha congelado una propiedad que vale 600 mil euros ya se ha congelado dos cuentas bancarias en Senegal ahora estamos buscando en otros países pero también estamos trabajando para una justicia complementaria en el Chad las víctimas chadianas que no van a poder viajar a Senegal cuyos casos no van a ser evocados en el tribunal en Senegal tiene que encontrar justicia en el Chad el gobierno también tiene y justamente ha habido el mismo efecto como España y Chile aunque las diferencias son muy grandes desde 20 años las víctimas están pidiendo justicia en Chad indemnización reconocimiento etcétera y por fin porque hay un juicio en Senegal el gobierno chadiano ha prometido compensación por primera vez ha puesto en la cárcel a los cómplices de Hissen Haber etcétera bueno perdóname te voy a pedir Red y a los demás también que sin demasiadas explicaciones digas cuál es la lección aprendida hasta la fecha es el título del panel y qué se debe hacer a futuro para consolidar la jurisdicción universal yo creo que para mí la lección primero es hay que crear las condiciones políticas hay la víctima que sean por ejemplo conté lo de Bélgica en Bélgica hemos creado con los flamencos con los walones con los socialistas con los cristianos un apoyo consensual al caso Haber la víctima la perseverancia la determinación de las víctimas en Senegal la necesidad de crear ese ambiente y ese consenso político en Senegal no sabían quién era Hissen Haber la televisión francesa hizo un documental sobre el caso y logramos que ese documental pasara en la televisión senegal eso cambió las actitudes hicimos no pasa un mes que no estamos haciendo viajes de las víctimas chadianas hacia Senegal encontramos víctimas senegaleses que estuvieron encarcelados en el Chad que son ahora nuestros portavoces en el Senegal o sea hay que crear las condiciones políticas no es una cosa de la ley dice que no 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 no